Mi Peretoro Desde Lejos No Es Lo Mismo Que En El Ruedo Si Te Descuidas Tan Tío Te Llevan Entre Los Cuernos Hay Quienes Venden Su Alma Por El Maldito Dinero Todas Las Mañaneras A Me O Desmiente Mentira Quieren Tumbarlo Por Niña Así Es La Prensa Vendida A La Que El Pueblo Le Llaman Chayotera Prostituida Ratas De Cuello Blanco No Le Echen La Culpa Al Norte Ustedes Roban Al Pueblo Y Se Disfrazan De Santos Pero Los Trae Gorditos El Mero Mero Santiago Miedo No Le Echen La Culpa Al Pueblo El Pueblo Ya Está Alcanzado De Tantos Partidos Rateros De Los Jueces Corruptos Y Legisladores Ineptos Que Todos Tienen Su Previo Y Su Dios Es El Dinero Si Le Arrobaron Al Pueblo Ladrones De Cuello Blanco No Los Queremos En México Ni Dios Los Quiere En El Cielo Ya Tienen Su Lugarcito En Los Mismitos Inmiernos Se Necesita Valor Para Enfrentar Salomofrio Manuel López Obrador Manuel López Obrador Se Lo Arriba Cada Día Por El Amor A Su Pueblo Se Arriba Hasta La Vida El Mejor Presidente De México De Los Últimos Años Vean Aquí Así Circulamos En Tennessee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!